¡Suscríbete! Eso me pasa por no grabar ayer Vale, vamos a comentar el avance En el cual, pues bueno Lo que nos trajo el capítulo del jueves pasado Pues... La verdad nos cuenta primero de todo Bastante largo y a ver Interesante la verdad, aunque nos haya explicado Todo el contexto El pasado de Inui y de Y de Coco En el cual, pues vemos que No sé por qué, de repente empieza con que De repente Inui está leyendo un libro Para ganar dinero, no sé qué Después está dormido Inui esperando Y tal, y Coco le besa Yo me quedo con cara de, ¿What? Espérate, que tiene sentimientos Y me quedé flipando, y dije, espérate, ¿Qué? Me quedé flipando y dije, espérate, espérate Coco ama Inui Pero no eran Besos Besos de la infancia Y claro, aquí nos explicaban más Motivos, y claro, y digo, tiene que ver esto Con la... Con la... ¿Cómo se llama? Con la... Con la Akane Que tiene que ver y no sé Que me estaba rayado Pero que tiene que ver, coño Y después volvemos Todavía más al pasado En el que vemos aquí a Inupi Akane Y Coco yendo a la escuela y tal Y que, claro, estaba Aquí nos cuenta de que Inupi Estaba enamorado... Perdón Coco estaba enamorado de Akane Que es O que era La hermana De Inupi En la cual, pues, vemos que Se da muy bien Se entendían los dos Y tal Y claro, a ver Había como un plan de lanzamiento Mucho de Coco Ahí en plan de Y Obviamente Akane lo sabía Pero bueno Como que no me tomó Mucha importancia Porque siempre Es un niño Pero poco a poco Vemos que los dos Van acercando Van a vivir Reca y tal Y de hecho En una de esas Se queda dormida Akane Y Coco No es tonto ni nada Y Carmen Vaya a besarla Lo cual le dice que no Se debe hacer con la chica Que te gusta Lo cual aquí se confiesa Le agradece un sentimiento Dice que nunca la va a dejar a amar Siempre la va a amar Y que en el futuro Quiere casarse con ella Y protegerla Y todo Pues que pasa Que aquí se ha declarado Como que lo deja a medias Pero a favor A su favor Y claro Al final Pues de repente Va volviendo a casa Y tal Está súper mega Y feliz Nuestro gran Coco Pero de repente Vemos que Dos señoras mayores Están hablando Diciendo Uy que es eso Están saliendo humo No se que Y de repente Mira a Coco Y ve que está Quedándose la casa Y dice no Y se va corriendo Hacia allí Así que vemos Que es la casa De Coco Perdón De Akane y de Inubi En la cual Se acaba quemando Están llevando a bomberos Se han llevado a bomberos Para que vengan y tal Y dicen que no le va a dar tiempo Así que lo que hace Coco Es meterse Power 10.000 Y se mete dentro de la casa En la cual Acaba rescatando A una persona Y pensaba que era Akane Hasta que cuando sale Dice Akane 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 Pues no Era Akane Era Inubi Al que había salvado Y al final Puede llegar La ambulancia También A ver La ambulancia Y los bomberos Y acaban rescatando Akane En la cual Vemos que Ya ha pasado un tiempo Vemos que Akane Está Toda 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 Quemada Toda quemada Y le acaban diciendo Este Bueno De hecho lo explica Inubi A Coco De que Su hermana Está muy mal Pero muy Muy grave Muy grave Y que Y que Claro Le han dicho Que la tendrían que Operar Todo Todo A piel Todo Y que sería Un pastizal No sé Cuántos millones De yenes Dijeron Y claro Sus padres Estaban en plan De que no podían De que están En la verga Y que estaban Tristes por su hija Y tal Y claro Estaba jodido Porque no tenía Ese dinero Y que pedían Un huevo Al hospital Para Que al menos Esté bien Y por eso Está en coma Vale Es que está despierta Diga Está jodida Pero no está despierta No está en coma También Así que nada Eyy Coco Se mete A los suburbios A robar Y tal Un bandido Para ganar más dinero La única forma Que lo veía Después de tantos libros Y tal Y se mete en bandas Poco a poco Va meto en su banda Y tal En los dos meses Pues tenía casi Un millón Pero claro Que no era Nada comparado Que tenía que pagar Para la operación Y todo Así que se metió En el mundo De los adultos En la cual Poco a poco Iba ganando dinero Pero en uno de esos días Le acaban llamando Inupi A Coco De que Su hermana Había muerto No había despertado Al coma Y había Dejado latir Su corazón A Kale había muerto Y Coco Pues Culpándose De que no ha podido Ganar dinero Y que no ha podido Salvarla Y todo Esto nos explica Por qué no le dicen Lo de Coco Con el dinero Porque es un genio También nos lo cuentan Lo de Akane Lo han explicado Y por qué Le dice En la batalla Le decía Inupi A Coco Que no hace falta Que siga combatiendo Por dinero Porque ya tiene El dinero Y ya no puede salvar A Akane Ya está muerto Obviamente Como mismo Como hermano Que es Le doble decirlo Pero es que es verdad No puede hacer más Este Coco Su hermana está muerta Y que Que diría mi hermana Al ver todo Así Aquí De esta forma Con lo cual Esto le acaba doliendo Más todavía Al pobre Coco Y al final Se pone a llorar Rompe de emoción De lágrimas Mejor dicho Y deja de combatir Aparece mucho Y pues se va a enfrentar Contra Inui Mientras Nos mete La otra parte De historia Que Takemichi Está enfrentándose Que asuntos Tienes con 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 Como se llama Con Kisaki Porque acabamos Diciendo que Tiene que ir a por Kisaki Y no se puede contar Es un secreto Pero tiene que ir a por él Porque es personal Algo Obviamente No le puede comentar De que viaja en el tiempo Él Ni que En el futuro Va a morir X persona Ni No puede decirlo Pero bueno Volviendo ahí Pues siguen combatiendo Y se dan las cuentas Sobre como se conocieron Más Los únicos que se revelaron Y bla 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 Etc Que la generación De los matones Ya está A fin Cosa que Me da pereza Que los ripetan Todos los capítulos Pero bueno Y nada Como decía Y a la par de esto Nos comentaban La historia Bueno La historia El combate Que estaban teniendo Hakai Y Angri Contra Los hermanos Contra los hermanos Que estaban enfrentando Y que no podían ganar Mientras Obviamente Estaba viendo Que estaba en la misma Ataca de Michi Pues quería Mitsuya Este Shifuyu Intervenir Y no podía Porque estaba con el otro pibe Que estaba Tocando los huevos Totalmente Así que nada Como digo Este Hakai Y Angri Estaban Nos enfocan Más en la patria Entre ellos En la cual Está jodidísima Porque es que No se entienden Pese a ser Los hermanos Pequeños Y Tampoco Entienden Como combate Los otros Porque Se coordinan Muy bien Y no pueden Identificarlo Y al final Se van Tropezando Y tal Pero bueno Discuten Se perdonan Y se forma La alianza De los hermanos Pequeños Ya está Poca cosa más Que decir Good combate Vale Pues Volvamos Aquí Vale El capítulo Que nos queda ahora El 8 El 9 Ya no sé No sé ni cuál he dicho Es el ogro azul Vale Con la suencia De Mikey Y Drakken Takemichi Y los demás Miembros De la Tokomanji Luchan En la batalla Decisiva Contra Tenjiku Quien tiene A la generación De los villanos Los dos miembros Más jóvenes Hakai Y Shouja Kawada Angry Lucharán Contra Dan Hidani Y su hermano Menor Rindo No era Shindo Bueno En fin Dos de los Comandantes De los Imperiales De Tenjiku Los ángeles Eso Que muestran Una brillante combinación Sin embargo El lado malo Del gran criado Hijo menor Salió a la luz Y no pudieron Trabajar juntos Con los hermanos Hay Teddy Estamos en la mierda Los dos Fueron criticados Por morder Las espinillas De su hermano mayor Fue una alianza Más joven Para los 80 Y a ver Esto es literalmente El resumen De lo que Literalmente pasó En los últimos Cinco minutos Del capítulo He hecho lo mismo La verdad O sea Lo que os he dicho Yo Pero Con más texto Vamos aquí A unos hermanos Que Haciendo que Está haciéndole La llave Se me olvida El tuyo Tu nombre Como era Vale Gran Vamos aquí Que está Bueno Raman Con un puto Gata También os digo Gente Es que Este tampoco Juega limpio Uno va A putas llaves De Judo Y de karate Y el otro Va A putos Palazos Es que Hakai está En la mierda A ver Yo no quiero Decir nada Pero es que Taiyu nos dijo En el futuro De que Hakai estaba Muerto No quiere preocuparte Que Michi Y al demás Pero Cabrón Preocuate por Hakai Que también Lo van a matar Angre Angre está Aquí como Flipando De algo Que ha Aconte Por favor Que Vale Angre se queda Mirando Sorprendido Chifuyu Y el otro El gorila También se quedan Flipando Takemichi No me jodas Que ocurrió Lo que acabo de decir No me jodas No me jodas Por favor No me jodas Por favor Que lo que acabo de decir Que nos han dicho Todos Es que va a morir Aquí Hakai No me lo digas Por favor Takemichi Espero que esa no sea Cara de Ha muerto Hakai Sino que Ha aparecido Takemichi Y yo Takemichi Te imaginas Ha aparecido Mikey Por favor Espero que sea esa cara Y no sea La de que Ha muerto Hakai Porque es que Si no Me cago en la puta Pongo que decir Gente Pero Que Espero Repito Ojalá sea De Oh Ha venido Mikey LOL Que hace Mikey Aquí Y Daken No es cara de Hakai Espero que no Poco más que decir Yo aquí lo dejo Se viene fuerte un capítulo Para el jueves Y Velo Que nos depara Poco más que decir Yo aquí lo dejo Y nos vemos Ale Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Say my name I know you must have you Take my hand I'll show me the future ¡Suscríbete al canal!